A ver, ¿cómo es? Dos cafés y un refresco son 2,70. ¿Y? Y de refrescos... 4,10. Café le llamo X, lo que vale el café y refresco le llamo Y. 2X más Y igual a 2,70. Y X más 3Y igual a 4,10. Puedo hacer por sustitución, por ejemplo, X sería 4,10 menos 3Y y lo sustituyo aquí. Y 2 por 4,10 menos 3Y igual a 2,70. Me queda 8,20 menos 6Y igual a 2,70. Me queda menos 6Y igual a 2,70 menos 8,20. Sería 5,50. ¿Dónde? ¡Joder! ¡Ay, Gregorio! Entonces aquí sería más Y, y aquí más Y, y aquí más Y, menos 5Y igual a menos 5,50 igual a 1,1. Y X sería 4,10 menos 3,3 es 0,8. Así que los cafés valen 80 céntimos y los refrescos 1,10 euros.